Siempre con una gran sonrisa Te acompañamos en tu despertar Son 11 años Que lo vengan a hacer ahora Nosotros compartimos este espacio Junto a todos ustedes Celebrando esta mañana Con mucho ánimo Con mucha energía Mi querida María René Por supuesto que sí Muy bien, gracias Amanecimos muy bien Muy animados Muy contentos de una vez más Estar con todos ustedes Con toda nuestra Guatemala Y los chapines que nos vienen También fuera de nuestras fronteras Estamos llegando a fin de la semana ¿Cómo va usted con esa agenda? Con esos propósitos Recuerde por favor Siempre con mis quita en mano Con mucho positivismo Y ya sabe que esas cosas Se van a ir colocando Donde deben colocar Exactamente Chicos, como van a hacer el día Hoy nos vamos a la cocina Con Lorraine que ya está lista Mañana Lorraine el reto de salsa Ángel está dando ahí Las recomendaciones necesarias ¿Verdad? Tutorías Toma, ahí está Tu patada Sí, la patada de la buena suerte Estamos nerviosos La verdad Estamos también muy ansiosos Porque sabemos que mañana Es la final Y va a estar bastante fuerte La competencia Sí, hay distensión en las líneas La pareja tiene conflictos serios Pero esperemos que de aquí a mañana En serio, en serio Esto es un reality Acuérdense La pareja tiene choques Yo eso solo eso Ella lo agarró a patadas En un ensayo Y hay video de eso Llega a la querida Llega a dar una vuelta Sí, venga, venga Venga por acá Más pase por acá Está tan bonita hoy Lorraine Realmente Muchas gracias Es como para sacarla A dar una vuelta Mire que preciosa está Le damos una vuelta Si quiere El día de hoy, ¿verdad? Ahí está Cámara, cámara Oye, director Vamos, despiértese Mi querido Edwin Disculpe, pero es que las piernas Era lo que había que ver Linda, linda está la hora En el día de hoy La pantufla La pantufla Qué linda se ve Bueno, y por allá ni hablar Crítala Vea ese amarillo limón Que ha dado ganas de Exquisárselo ya algo Comérselo, ¿verdad? Ya estamos todos entrando En los colores de verano Igual la corbata de Ricardo La tuya Todos están entrando En esos colores vivos de verano Que nos hacen sentir De verdad Esos colores Esa alegría Porque también eso ayuda, Bayron Vestirse en color fuerte Claro Y eso de un color vivo Te ayuda a subirte el ánimo De repente es un día Que no nos levantamos Con toda la energía Pero eso puede ayudar Tómenlo en cuenta Como un consejo Para iniciar hoy su mañana Claro, efectivamente Usted está de bajón Está un poco triste Cabizpaco Meditabundo Vaya a su closet Agárrenme una prenda De un color fuerte Póngasele Y va a ver como eso Lo va a ayudar poco a poco A que usted vaya subiendo Ese ánimo Salga Y si usted está triste Cambie el cassette Póngase contento Sonrisa, oreja, oreja Y antes de todo Va a ser un más bonito En su día Eso, estamos entonces En esa jugada Claro que es A empezar con ánimo El día Y bueno Y recordándonos Hablando de look Verdad De los colores del verano Son los nuevos colores Saúl Miren el pañuelo Está espectacular Señor Me encantan estas combinaciones Verde, naranja Muy bonito Realmente Ahí está Puede ver ¿Cuántos años Usando el pañuelito chicos? Me encanta Como 14 Ya 11 años Yo creo que ya Llegué con el pañuelo Acá, verdad Ahí está Pero bueno Lindo la manera De poner el pañuelo Ya saben Va a ser este encuentro De diseñadores En Costa Rica Que va a estar De primer nivel Encuentro VIP Entradas VIP Para poder participar Solamente que ir a las tiendas De Saúl Y tomarse el look Con lo que te guste ¿Verdad? Y la foto más original La subimos A nuestro portal De Saúl Le Méndez Ahí nos van a indicar Cómo está el tema Y nos vamos a participar En este gran encuentro De la industria Del diseño A Costa Rica Me encanta la invitación Y a ustedes Qué divertido realmente Entrar a una tienda De Saúl Yo creo que A muchos caballeros Les pasa que entran Y quieren probarse De todo ¿Verdad? Combinar distintas cosas Hacer sus propios looks Bueno ahora tienen una oportunidad Y lo bueno es que no Tienen que comprar la ropa Que se prueban Sino que hacen su look Se toman la foto La colocan Y entran al sorteo Y ahí la van a pasar Muy bien Van a estar Miren Agatha Ruiz Bueno los diseñadores Más importantes del mundo Están allá en Costa Rica En unas jornadas impresionantes Así que a disfrutar De este gran De este gran espacio ¿Verdad? Así que hoy vaya Porque es el último día Para tomarse la foto Puede ser que le pongan El sello Santander ¿Verdad? Con el pañuelito A los looks Nosotros también queremos Tener el look Mira Está muy bien El otro lado también Está muy bien Sí Está muy bien Discreto Discreto Algo que llame la atención ¿Verdad? Pero de una manera discreta ¿Verdad? ¿Ese parece? Ese está muy bien Está muy bien Bueno chicos Mañana el reto de salsa Gran final Tres parejas se van a disputar Y bueno Lo hicieron muy bien Bailaron muchísimos Vamos a hacer un resumen De todas las parejas Que pasaron Porque no solamente Son los tres finalistas De mañana Son una gran cantidad De parejas Que hicieron de todo Acá Ay, es gozo Ver esos resúmenes Porque me encantó La manera en que Todos bailaron Claro Unos ahí Con unos movimientos Exóticos Que sí Queremos ver otra vez Y mañana esto va a estar emocionante Yo te lo animo a bailar la salsa Ricardo Yo pura pena Le digo a mis compañeros Y llego a aplaudir Como voy a bailar la salsa Está bien Pero vamos a hacer un resumen De las parejas Que pasaban Y bailaban De esta manera En este reto De salsa 2015 Viva la mañana Vamos Segundo baile Son los conductores De Ponle Play Arranca la música Y así bailan José y Pamela Vamos El veredicto De los jueces En este reto de salsa Todo lo malo se va Se te va bailando Todas las heridas saldrán Bailando, bailando, bailando Todo lo malo se te va Se te va bailando No hay una pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Se fue Bueno, señores y señores De Sigueroa DJ Kenny Que arranque la música Señor director Vamos Tú me dices Como baila Lola Salsa Por eso yo le doy todo Todo, todo, todo Se lo voy a dar Todo, todo, todo Mañana lo que vivimos Es algo realmente lindo Quien puede saber Lo que pasará Mañana no hay nada Escrito de Yo no sé Mañana Yo no sé Mañana Yo no sé Mañana Muy bien A ver cómo es la carga ¿Quieren hacer o no? Para demostrar Ya está fuera Ya de juzgado Pero dice que la cargada De salsa A ver ya A ver, vamos Una, dos ¿Sí? Cuidado chicos A ver Vamos La bachata La bachata Y el reggaeto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, adiós! ¡Gracias, adiós! La esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar ¡Gracias, adiós! ¡Gracias, adiós! ¡Gracias, adiós! ¡Gracias, adiós! ¡Gracias, adiós! Nos divertimos viendo todo lo que ha sucedido durante esta semana ¡Gracias, adiós! 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 ¡Gracias, adiós!